Hay cuatro rosas en tu nariz Dentro del vaso que te doy Son del color de tu ropa interior Y huelen a rosas como tú Toma mi vaso, bebé Las cuatro rosas que te doy Son del color de tu ropa interior Y huelen a rosas como tú Son del color de tu ropa interior Son del color de tu ropa interior Y huelen a rosas como tú Son de la mano y huelen a rosas como tú Hay cuatro rosas en tu nombre Y en la botella cuatro más Bebe mi amor, esta es tu flor Toma mis cuatro rosas Bebe mis cuatro rosas Y olvida otras cosas que te di Toma mis cuatro rosas Bebe mis cuatro rosas Y olvida otras cosas que te di Toma mis cuatro rosas ¡Muchas gracias!